¿En qué consiste el proyecto empresarial que ponen en marcha aquí en Lucena y de que forman pocos en Cardina en el conjunto de empresas que forman Grupo Ideal? Sí, a ver, lo que vamos a poner en marcha principalmente es el tema del mueble de baño, mueble de media mina, es decir, mueble de hogar. Esas son las dos líneas fundamentales, ¿verdad? Nosotros ya distribuimos otros muchos productos dentro de Paypal, que es el saneamiento, todo lo que es productos cerámicos y demás. A nivel de otros clientes, lo que podemos hacer, como ya le he dicho anteriormente, pues hombre, si ya nosotros fabricamos muchos otros productos, seguro que haremos otros buenos negocios con otras empresas y hasta le publicar. Por eso le he dicho que va a ir en dos direcciones, a unos venderemos y a otros compraremos. ¿Qué tipo de mueble de baño es el que hace? ¿Se fabricará aquí en Lucena o se trata de componentes que vienen de China? No, no, se fabricará aquí, integrado. O sea, hombre, habrá una parte que viene de China, sobre todo lo que es cerámica, porque evidentemente la cerámica la tenemos que comprar mucho más barata en China. Pero bueno, después habrán otros productos en nuestro catálogo que no precisamente lo vamos a fabricar aquí, es decir, nosotros vamos a intentar hacer un catálogo lo más amplio posible y seguramente habrán productos, bueno, pues habrán sillas, pero esto no lo va a fabricar, pero seguramente hay otras fábricas y así ya estamos hablando por ello, que la fabricarás, si la vamos a comerciar a través de nuestro, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que en este momento, digamos, que el 80% de nuestra facturación recae sobre los grandes clientes de la gran distribución. Es decir, todos los clientes como Leroy Merlina, Ibertor, Ebrico de Ponte, es decir, todo lo que es la gran distribución son clientes nuestros. Entonces, el grupo Hidalgo ya es, bueno, está reconocido como entre los cuatro mejores proveedores que hay en estos momentos, sobre todo en un grupo con un grupo ateo, ¿no? Para nosotros ya tenemos la entrada, ya es fácil, relativamente fácil para entrar con otros productos. Y esa es nuestra apuesta, es decir, si nosotros conseguimos fabricar aquí a precios económicos, hablemos ganados, ya no tenemos que irnos a China. Ese es el tema. Es decir, nuestra apuesta es, tenemos que conseguir los muebles al precio que nuestro cliente necesita. Porque uno de dos, o nos lo compra a nosotros, consiguiendo aquí unos precios muy competitivos, o se los van a seguir trayendo de China. No hay otro. ¿Y es posible? Por supuesto, si no, no tenemos. Por supuesto. Confiamos fielmente que es posible, más que nunca. Además, hay una cosa, siempre cualquier cliente europeo, o sudamericano, que es lo que nosotros conocemos, siempre va a comprar un vuelo español, siempre, antes que China. Aún pagando un 5% más, pero en 10 años. ¿Lo que es la planta de producción actualmente, cuántos empleados tienen? Y un poco esa proyección que... Bueno, ahora estamos iniciando, necesitamos implantando todos los procesos. Ahora ya son 14 personas trabajando. Esperamos que en un breve tiempo lleguemos a 30. Y a lo largo de este año, que lo podamos llegar a 50. Directo. ¿La maquinaria y todo esto? ¿Es maquinaria que ya estaba aquí en las antiguas empresas? ¿Han aprovechado un poco esa infraestructura? Es decir, es uno de los motivos por los cuales también hay un poco aquí. Es decir, hay una cosa que integrar a nuestra apuesta, y respondiendo a lo que me había dicho anteriormente, el hecho de venir aquí es por diferentes motivos. No solamente a nivel personal, sino tal del tema empresarial o de T, no hay tema de la persona robada. Pero, lógicamente, es por la infraestructura que hay aquí. Es decir, se han unido varias cosas. Una parte, la hemos encontrado con una maquinaria, que hemos conseguido a un buen precio, unas instalaciones muy adecuadas para nosotros, y con un tejido empresarial del cual hay mucha gente muy preparada y muchos proveedores, que se puede subcontratar mucho. Si no fuera por esto, evidentemente no hubiese ocurrido. Por eso Lucena reúne todas estas características que nosotros necesitamos. Pero ahora se consolida esa andadura en nuestra localidad. Y yo, como alcalde de Lucena, y en nombre de toda la Corporación Ocentina, y de los compañeros que aquí me acompañan, pues tengo que manifestar nuestra gratitud porque haré apostado por Lucena, podría haber apostado por otros muchos sitios, pero al final habré decidido que sea Lucena. Y eso a nosotros nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción. Porque es una manera también, aparte de generar empleos, que es el objetivo primordial, que es el que nos lleva a nos muera a nosotros, para nosotros, por supuesto, abrirnos las líneas comerciales y ser capaces de difundir vuestros productos de calidad en los distintos, no solo en Lucena, en la Unión Internacional, pero no solo en España, sino en la Unión Internacional. Y, por tanto, colaborar, trabajar en la misma línea, uno en un sentido y otro en otro, pero siempre en la misma línea y en la misma línea. Así que solamente me queda abogado y deseado un gran éxito en vuestras gestiones, que seáis capaces de difundir vuestros productos y que esos sean productos como son, y me consta que así lo son, productos de calidad y que favorecen también la eficiencia energética.